Y que lo escuche, el original, Loquito Junior, el pequeño Brian y la pequeña Emma Romero. Hay algo en tu mirada que me llena de caos. Hay algo en tu sonrisa que me grita y me enciende, que te llene de caricia y en ti quiera perder. Y me levantas y me siento derrotado, solo tú haces que el sol brille con fuerza en diez manos. Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida, que ya no estará vacía. Y se acelera el sentimiento a toda prisa, solo por sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo. Este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas, este amor es algo eterno. En cada palabra, en cada sentimiento, en cada recuerdo, en todos mis deseos, siempre estás tú. En mis días buenos, en miles de ilusiones, en todos mis sueños y en todas mis canciones, siempre estás tú. Siempre estás tú. Y me levantas y me siento derrotado. Solo tú haces que el sol brille con fuerza en diez manos. Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida, que ya no estará vacía. Y se acelera el sentimiento a toda prisa, solo por sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo. Este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas, este amor es algo eterno. En cada palabra, en cada palabra, en cada recuerdo, en cada recuerdo y en todos mis deseos, siempre estás tú. 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 Siempre estás tú.